Hola amigos, soy el pintor Sebastián Lazos Morán y seré el encargado de pintar el primer mural para el Instituto de Investigaciones y Materiales de la UNAM con mi corriente artística llamada Ciencismo. Fue en el año 2015 cuando creé el Ciencismo. Entre sus múltiples objetivos es hacer una ruptura con las propuestas actuales artísticas. Otro de sus objetivos es que busca la divulgación científica por medio del arte, divulgar descubrimientos, experimentos, etc. Otro de sus objetivos es buscar una reflexión al espectador sobre su entorno natural, social, tecnológico y científico.